hola estamos en un nuevo vídeo de minecraft este vídeo va a tener dos partes y hoy a lo mejor voy a subir dos vídeos bueno este va a ser de cómo hacer sillas en las que te puedas montar en minecraft los materiales que necesitamos son escaleras de roble, arena de alma, losa de roble, trampilla de madera, vagoneta, pistón, torcha de piedra rojita, un blanco de hierba y raíl colocamos el arena de alma y ponéis el raíl se tiene que ir hacia abajo, si no le ponéis la cosa puede ser así se va a ir así, hacia arriba le tenéis que colocar la arena de alma colocáis aquí uno, dos, tres, cuatro, aquí ahora una losa colocáis un pistón mirando hacia abajo un pistón así mirando hacia abajo quitáis este, este y este le dais con el antorce de rastro y así ya os podéis montar ahora ponéis las lasas y ya está una silla en la que te puedes montar y ya está ahora vamos a hacer la otra bueno la otra clase puede ser así Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle un like, un me gusta Y compartirlo Y suscribirlo Adiós